Desde hace algún tiempo, se ha hablado de la importancia de los datos, Big Data, centrales de datos y otros componentes que son predominantes de la Cuarta Revolución Industrial. Estos han permitido solucionar y analizar patrones de comportamiento, frecuencia, consumo y más aspectos que se pueden analizar desde diferentes áreas. Pero, ¿cómo arrancó este proceso? ¿Por qué son tan importantes y frecuentes? ¿Y en qué nos pueden ayudar? A partir de hace unos 15 años, más o menos, el volumen de información que tenemos disponible creció. Y creció de maneras que ahora podemos encontrar de manera mucho más robusta, patrones mucho más robustos, correlaciones y tendencias entre lo que está ocurriendo afuera y las decisiones que podemos tomar cada uno. Nosotros pasamos por el caso de predecir la demanda de energía de Medellín y de Antioquia en general. Y cuando llegó el fenómeno de la pandemia, ningún modelo de inteligencia artificial, ningún modelo a partir de datos conocía que era una pandemia. Entonces, hubo que ver en el contexto qué información podía ser útil. Y resulta que encontramos que la información de las personas en Google Maps era muy útil. ¿Por qué? Porque justo después cuando declararon el primer cierre, hubo un pico muy, muy marcado hacia abajo, una caída muy marcada de búsquedas en Google Maps de restaurantes, de centros comerciales, de estaciones de autobús. ¿Y qué subió? Subió de manera drástica el aumento de direcciones residenciales. En la transformación de las dinámicas con la pandemia, esos datos toman más relevancia. Permiten leer en el mundo tendencias nunca antes imaginadas ante los cambios acelerados que hasta hoy se viven en casi todas las áreas del desarrollo humano. Los datos definitivamente son contextuales. Entonces, los modelos que se construyan con esos datos van a pertenecer a un contexto. Y mientras el entorno, mientras el contexto en el que se recogió la información y se construyó el modelo sea la misma, entonces los modelos y los datos van a tener pertinencia, vigencia. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Que ningún modelo de inteligencia artificial antes había visto una pandemia. Yo creo que muchas de las personas que vivimos en el planeta tampoco. Algunos que habrán sobrevivido a lo anterior. Entonces, los datos, los modelos y el contexto prepandemia no nos servía para predecir en la pandemia. Nos daba unas luces, pero no tenían eficiencia. Entonces vino la pandemia y hubo que empezar a recoger data en ese contexto y generar modelos en ese contexto. ¿Por qué? Porque, como decíamos, los modelos y los datos son contextuales. Una pandemia que marca la historia, no solamente de la humanidad, también los modelos, desarrollos e inventos. Y finalmente, una vacuna y un proceso acelerado que crea más conciencia sobre lo que tenemos que conseguir cuando entendamos el ecosistema en el que vivimos y creamos.